En esta oportunidad la Asociación Caledoscopia, una asociación civil comprometida con los derechos de los niños y niñas y adolescentes, invita a participar de la jornada El Juego como experiencia significativa en la tarea educativa. El mismo consiste en una jornada de cinco módulos teórico-prácticos, que no solamente está destinada a quienes se dedican a la educación, sino al público en general, la misma se va a desarrollar el 21 de abril y 5 de mayo, desde las 9 hasta las 13, y desde las 15 a 18 en la UTN. El costo de la jornada es 200 pesos, y bueno, es una jornada muy entretenida para participar, para hacernos de algunas dinámicas, El Juego como medio para comunicarnos, para conocer y por qué no para transformar. Reforzar esta convocatoria, porque la verdad es que creemos que el juego es un elemento de transformación, como decía Diego, pero también es un elemento de trabajo en la educación y también terapéutico. Así que la verdad es que creemos que en estos momentos donde las conflictivas sociales empiezan a avanzar, creemos que hay que recuperar esos espacios, volver a jugar, volver a encontrarse con los cuerpos, volver a encontrarse con las distintas actividades, volver a recuperar los juegos tradicionales, a los que jugaban nuestros abuelos, nuestros padres, digo, como elemento, el juego como elemento de transformación, creemos que realmente es una herramienta indispensable. Así que los convocamos a todos el día sábado en la UTN, son dos jornadas, y la verdad es que lo que se va a trabajar no solamente la teoría del juego, que tiene un recorrido muy interesante para poder hacerla, sino también la posibilidad de expresar a través del juego. Gracias.